Mi nombre es Jorge, bienvenidos a mi canal Jorge Parfum y hoy les traigo la llave para adentrarse a mi vida. No, mentira. Hoy les traigo de la Casa Armada A Private Key, Key to My Life. La llave hacia mi vida. Una fragancia que vamos a empezar a desarrollarla porque es hermosa. Así que comencemos. Como es de costumbre, su breakdown de notas se la voy a estar dejando por acá. Pero esto es una fragancia que tiene demasiadas notas declaradas en fragántica. Esto es un cóctel. Se los voy a resumir. Se los voy a resumir. Aquí tenemos naranja, bergamota, toronja, limón. Tenemos también ciruelo, un apartado especiado con pimienta. Luego tenemos un apartado floral, disculpen, grandísimo. Tenemos ese fondo de cuero, notas maderadas, almizcle. Tiene un breakdown de notas bastante extenso. Se los voy a dejar por acá para que ustedes lo puedan ver y chequear. Pero en línea general es una fragancia frutal, floral, almizclada y amaderada. Es una fragancia hermosa. En este perfume vamos a empezar a desarrollar lo que es, a qué huele. Voy a decirlo. Es una fragancia que yo probé toda la línea y como ustedes saben, hoy por hoy yo no estoy comprando perfumes que no me gusten y que no vaya a utilizar yo. Sí, de vez en cuando compro fragancias para traerles a ustedes al canal. Como van a ser algunas que voy a estar lanzando esta semana, pero esto no fue el caso. Este fue el caso de que lo probé una vez, la volví a probar por segunda vez y llegué y dije, ok, esto tengo que tenerlo porque me gusta. Esta fragancia es frutal. Vamos a percibir muchísimo todo el apartado frutal cítrico. Todo lo que es la bergamota, la toronja, la naranja, la lima, hasta la ciruela se siente, de verdad. Es muy presente el apartado cítrico. Creo que es protagonista. Luego tiene una carga bastante pesada floral. Que para mí lo floral le da ese toque de pulcritud, de limpieza, de elegancia. De verdad, considero que una fragancia puede ser unisex, solo que se inclina más hacia el lado masculino porque el apartado cítrico y amaderado es pesado. Pero el floral no se queda atrás. Le da ese toque, como les dije, de limpieza, pulcritud y elegancia. Le da un giro a la fragancia hermoso. Tenemos en el fondo todo lo que es el cuero, el ámbar, las notas amaderadas, que le dan ya más robustez a la fragancia. Le da más peso, más masculinidad, valga la redundancia, a este hermoso perfume. ¿A qué te puede recordar? Esta es una fragancia que compara mucho con Bleu de Chanel, con Bulgari Tiger. Voy a decirles mi opinión muy sincera. La primera vez que yo la probé en perfumería, yo dije, las estaba probando toda la línea, porque probé toda la línea. Y la que más me encantó a mí fue esta. La primera es que la probé, yo dije, ok, esto es un take de Bleu de Chanel, pero se siente de mucha calidad. Hasta me recordó a mi Sony Purón, pero claro, no tan dulce y amaderado, sino aquí es un poco más cítrico, amaderado, blanco. Me dijo que es Bleu de Chanel y me gusta, me gusta. La pruebo la segunda vez y veo, siento más parecido, la semejanza al ADN de Bulgari Tiger. Y yo, ok, me encantó en ese momento. Fue cuando llegué y dije, ustedes saben que me encanta la ADN de Bulgari Tiger. Y dije, voy a comprarla, voy a adquirirla, la compro. Cuando empiezo a darle uso, que empiezo a rockearla para empezar a traer la reseña, probar la fragancia, me doy cuenta que empiezo a sentir, me recuerda a Versace Dylan Blue. Y dije, ok, Versace Dylan Blue, interesante. Conforme la fui utilizando, me fui dando cuenta de que esto no es una fragancia que clona exactamente un perfume. Siento que es una inspiración o un take de otra fragancia más azul. Vas a poder percibir Bleu de Chanel y DT, Bleu de Chanel o de Parfum. Vas a poder percibir también Bulgari Tiger, ANG Tiger. A mí, yo pude percibir ese, me trajo al recuerdo lo que es Versace Dylan Blue, ese toque ambarado, con incienso, esa fragancia azul. Que yo particularmente no soy fanático de Dylan Blue, de Versace. Pero sí me recordó, es una fragancia más azul. Es hermosa. Debo decirlo que sí es, es completamente hermosa. Creo que depende mucho de ti, tu tipo de piel. Se va a desarrollar de cierta u otra forma, porque tiene muchos juegos, tiene mucha evolución, tiene muchos matices. Como les digo, cada vez que la uso, la percibo de una forma distinta. Últimamente la he estado percibiendo más hacia los lados de Bulgari Tiger, pero ayer la he estado utilizando. Y fue más, se acentuó más el apartado cítrico floral. Y me recordó un poco más a Bleu de Chanel y DT. Entonces, dije, es demasiado interesante este perfume. Muy, muy interesante. Si disfrutas de estas fragancias azules, considero que deberías probar esta fragancia. Vamos a decirles que es muy presente el apartado cítrico. Debes disfrutar mucho lo cítrico, ¿verdad? Todo ese cítrico, toronja, bergamota, lima, limón, se hace sentir muchísimo. Luego pasa al segundo plano el apartado floral almizclado, que nos regala el toque limpio y blanco. Y por último, un fondo amaderado, ambarado, especiado y con cueros. Que le da más peso robustez a la fragancia. Concierge una fragancia muy elegante y sofisticada. Vamos a hablar ahora de su proyección, su oración y su estela. Dicho esto, esta es una fragancia que es extracto de perfume. Se pueden dar cuenta, pero la atomicen en piel, la mancha de aceite que se va a quedar ahí por mucho tiempo. Así que cuidado cuando la utilicen en ropa, si la aplican en ropa, porque es una fragancia bastante densa. Sí se ve que es un extracto de perfume. Esta fragancia en el apartado de duración es una locura. 10, 12 horas de duración. Repito, en mi piel, las fragancias tienden a durar muy bien en mi piel. Mi tipo de piel es grasa, así que hace muy buen match con mi piel y dura muchísimo. En proyección, vamos a darle un estándar de 8 horas a ustedes para no exagerar, para que no me comenten ahí. No, que eso me diera que es un estándar de entre 8 a 10 horas en piel. Duración, duración. Ahora vamos con proyección y estela. En proyección y estela sí queda debiendo. Siento que proyecta muy bien las primeras horas, pero proyecta súper hermoso. Y luego de la nada la fragancia se apaga. Se apaga, es como que la sentías muchísimo. O a lo mejor es que te causa fatiga o olfativa. La sentías muchísimo y de repente se va a arras de piel. Pero yo ahora estuve dando a probar cuál es la fragancia, qué tal hueles. Y ya pasada la segunda o tercera hora, es una fragancia que sí se queda a arras de piel. Pero te acompaña. Te acompaña toda tu jornada completa. Tienen que acercarse a una fragancia que considero no se anuncia. Pero una vez que estén en tu espacio personal, en tu budúa personal, la van a percibir y van a saber que hueles riquísimo. Porque de verdad es una fragancia que huele riquísimo. Hablando un poco del frasco. Es un frasco. No soy fanático de estos frascos. De verdad no me parece muy bonito. Sí es verdad que se esmeran un poco más con esa llave, esos detalles del brillante. El cap es imantado. El atomizador, un muy buen atomizador. Un atomizador decente. Creo que para lo que cuesta, no me había percatado muy bien el atomizador. Para lo que cuesta, creo que pudieron habernos entregado un mejor atomizador. Pero en general la botella es una botella pesada. De verdad sí se siente de calidad. Y el jugo, el jugo es una hermosura. Una hermosura cítrica, maderada, floral, almizclada. Hermoso. Ese tipo de fragancias que son vibrantes. Que te llenan de energía. Mira. No, esto huele increíble. Huele increíble. Es una fragancia muy vibrante. Muy, pero muy, muy vibrante. De verdad chispeante. Ese tipo de fragancias que te llena de energía. Vamos a salir adelante. Vamos a conquistar el día. Perfecta para clima, ocasiones, verano, primavera y principios de otoño. Considero que esto en primavera y verano, esto viene ideal día o noche. Principios de otoño considero que va mejor en el apartado de día. Ya nocturno hay mejores alternativas. Pero es una fragancia hermosa. Ocasiones. Trabajo, universidad, deporte, salidas, citas. Es una fragancia hermosa que llama mucho la atención. Que tiene un encanto de verdad por sí sola. Que va a generar ese factor de que rico y que bien huele. Porque mira, es que ya estoy aquí intoxicado. ¿Ok? Es una fragancia hermosa. Es una fragancia hermosa. Armaf Private Key to My Life. Muchachos, la recomiendo. La recomiendo si la consiguen en el rango de los 50, máximo 70 dólares. Me parece una fragancia fenomenal. Con mucha más calidad que muchas otras fragancias árabes que hay ahorita en el mercado. Pero ya por encima de los 75 dólares, creo que no. Ya si tienes un presupuesto entre 100 y 130, vete mejor por Blue de Chanel. Fácil o puedes irte mejor por un Prada, por Prada Long, por Prada Luna Rosa Carbon, por alguna fragancia que quieras oler limpio, fresco, cítrico. Tienes muchas más alternativas por encima de los 100 dólares. Tienes hasta Nitshane, Tienes Nitshane Colonize. X o Y tienes más alternativas por encima de los 100 dólares. Así que máximo 75, 50, 75. Vale la pena conseguir y hacerse cuenta del perfume. Y si eres fanático de las fragancias cítricas. Es muy, muy buen perfume. De verdad sí lo recomiendo. Una fragancia que me encanta. Así que bueno muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Háganmese en los comentarios si la tienen, si la han probado. Si han probado la línea, cuál es su favorita. Si les gustaría conocer o que hablara sobre otra de la línea. Coméntenlo, coméntenlo que siempre los leo y les respondo. No olviden de la botoncito de me gusta, activar la campanita, suscribirse. Seguirme en Instagram y TikTok. Y nuevamente gracias por todo el cariño y el apoyo que me han dado ahí. Nos vemos.